Los vehículos cada día se vuelven más modernos gracias a las nuevas tecnologías. En Enred descubrimos nuevos sistemas inteligentes de seguridad capaces de ayudarnos a sentirnos más seguros durante la conducción. ¿Imaginas un vehículo con un cerebro basado en redes neuronales? No es ciencia ficción. Desde la Universidad de Málaga tratan de emular el comportamiento humano para que sea el propio vehículo quien de forma inteligente pueda frenar, por ejemplo, ante una situación de peligro. Bueno, pues lo que tratamos de hacer es como una especie de cerebro que controle la frenada, en este caso de la motocicleta. Nosotros lo que hacemos es el estudio del algoritmo que controla, o sea, la cabeza. Lo que intentamos es quitar al usuario en los momentos de seguridad importante, en los momentos de emergencia y lo que hacemos es desarrollar un algoritmo que teniendo en cuenta todas las variables que tenemos, como la temperatura, la lluvia, el tipo de carretera, intentamos tomar las decisiones previamente para gestionar o la entrega de potencia o la frenada. Es decir, ese algoritmo va a ser capaz de decidir por ti, anticiparse y tomar la decisión más conveniente durante la conducción para tu seguridad. Tú previamente, en simulación o en el propio vehículo, pruebas diferentes condiciones que tú estándar. O sea, una carretera muy deslizante, una poco deslizante, lluvia, sin lluvia, seco, tierra, pero siempre a la hora de la verdad te vas a encontrar en situaciones totalmente diferentes. A lo mejor hay rocas en el asfalto. Pues en esas condiciones nuestro algoritmo va a ser capaz de tomar las decisiones de algo que nunca ha visto pero que va a reaccionar mucho mejor que el propio usuario. Se utilizan unas redes biológicas para controlar sistemas mecánicos y sistemas de automoción. Todo lo consiguen estudiando el contacto entre neumático y carretera. Bueno, lo mejor del proyecto es que creemos que es una cosa muy novedosa, que todavía no se ha utilizado para hacer controles con redes de este tipo en vehículos y creemos que además puede utilizar todas las ventajas que tiene el cerebro humano, como puede ser aprender de situaciones que nunca ha experimentado. Lo que queremos es aumentar la seguridad siempre teniendo en cuenta que hay un usuario. Lo que hacemos es quitarle el control en los momentos determinados de emergencia para optimizar siempre la seguridad del mismo. Acompañando a este tipo de ingenierías y estudios tecnológicos en seguridad hay un gran esfuerzo de un grupo de personas que trabajan día a día por mejorar la vida de los demás. Al fin y al cabo lo que intentamos hacer es salvar vidas y reducir la distancia de frenado y hacer más seguro el vehículo. Ahora que estamos mucho en el mundo, por ejemplo, de los vehículos autónomos, es muy importante conocer el funcionamiento de una rueda, la dinámica del vehículo, para poder controlarlo bien y para poder llevar el vehículo de una manera segura. Por otro lado, empresas automovilísticas como TISA Ford también implantan cada vez más mejoras en seguridad. Uno de los sistemas más importantes que incorpora el nuevo Focus es el asistente de precolisión con frenada de emergencias. Este sistema detecta además peatones y ciclistas y antes de colisionar con un vehículo que nos encontremos delante, el coche va a realizar una frenada de emergencias si nosotros nos hemos distraído y no nos hemos dado cuenta de que vamos a colisionar. Entonces, en 50 km por hora reduce la velocidad, por lo cual en ciudad sobre todo evitaría muchos, muchos, muchos accidentes. Por medio de cámaras y el GPS, es capaz de detectar y alertar al conductor si éste ha entrado en una vía en dirección prohibida. Esta innovación ayuda a prevenir el peligro de conductores kamikazes. Un sistema que evitaría cualquier confusión cuando entramos en una autovía, autopista y nos confundimos de carril, ocupando una dirección contraria, es el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Este sistema, en caso de que nosotros nos incorporemos a una vía equivocadamente, nos va a avisar con un mensaje y una señal sonora de que vamos en dirección prohibida. Tanto también nos avisaría si vamos a una velocidad por encima de la que realmente nos permite la vía, con lo cual es un sistema que nos puede ayudar muchísimo en estos casos, en estas situaciones. De hecho, la sociedad cada vez está más concienciada e interesada en la importancia de la seguridad en los vehículos. Principalmente hoy en día, la gran mayoría de los conductores lo primero que miran es la seguridad y las tecnologías que incorporan coches en seguridad. Yo creo que es muy importante que cada vez se está haciendo que los sistemas de seguridad sean más potentes y, bueno, habrá algún momento en el cual el conductor ya no tenga ningún control sobre ningún sistema del vehículo de seguridad. Esperemos que llegue pronto y que nosotros intentamos trabajar en ello. En la carretera hay muchos riesgos y, lo más importante, muchas vidas en juego, por lo que si la tecnología sirve para mejorar la calidad de la conducción, sin duda es un campo en el que seguir avanzando.